Vamos a poderle el sabor, mira que hermosa rola, escúchalo, vamos a bailar Aquí es donde se escribe tu nueva historia Y aquí es donde escuchan esta rola Por primera vez, otra vez ¡Dávalo bonito! ¡Disco nuevo! Para el chino en su carnet Para el especial para Fidel y el chino ¡Vamos a bailar! ¡Suelta la guitarra! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vamos a bailar! ¡Dávalo bonito! ¡Dávalo bonito! ¡Disco nuevo! ¡Ray! La sangre sonidera ¡Luchasas de los consejimientos! ¡Al sabor! ¡Cumbia! ¡Felición! ¡La barba más hermosa! ¡Qué chula barba tiene ese cabrón! ¡Qué chula barba tiene ese cabrón! Ya está grabando, sí, ya está con nosotros El Kilo, la de Pensilvania, la Cámara Oficial de Pensilvania, la Cámara Oficial de Maryland, y toda Filadelfia, y New Jersey, canta New Jersey, El Kilo. ¡Baila bonito, mira! ¡Dale el sabor, dale 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 Mira que bonita guitarra El Vango de Vangos Puros Callejano 57 ¿Qué pasa antes? ¡Cuéntalo! ¡Allá! ¡Aquí estamos despidiendo el año, gracias! ¡Yo me lo tendría! ¡Vamos! ¡Así! ¡Fue el especial pa' Juanito y Elizabeth! ¡Sáquenla, chenla, sáquenla, chenla! ¡El sushi! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! ¡Cumpleños a la vaquita! ¡Van a especial pa' el chaparrito y el céfano! ¡Van a alzamos! ¡Van a alzamos! ¡Van a alzamos! ¡Van a alzamos! ¡Chula guitarra! ¡Chula guitarra! ¡Van a especial pa' Luis! Con nuestro ámbito para allá en el domingo Chilanga ¡Vamos! ¡Escucha la guitarra! ¡Vamos! Con sabor Con la cumbia con bastante sabor, bastante sentimiento ¡Eso es tamborcito! ¡Vamos! Por una cansable Por una cansable El Silva ¡El Silva! ¡Vámonos! La guitarra Y no es Santana Saludos para la familia Córdoba y la familia López ¡Quieres me la tierra! ¡No le despeche a el chaparrito! ¡Vámonos! 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 ¡Allá! ¡Invivo! ¡Disco nuevo! Esta es la nueva rumba Sonido de nueva rumba Incautina, Torquia, Rumba Incautina, Torquia, Rumba Ya nos vieron bien el sonido supernúcleo Regresamos en un ratito No somos canales ni muchadores compadres Somos los padres de aquí Hoy aquí estamos con nosotros San Crisito, Zapito, Narro Chole toda la gente de Juanita con nosotros Venga al barco Venga al barco Que chulo barco, hijo Gracias Adolfito Bomba Omarcito Rubencito Linares Luternanza Bernando Fer, Fer, Fer Allá en la puerta, gracias, Bafi Dice porque ya venimos y ya llegamos contigo Jorjito Rumba, lo reportamos Beto Godínez, el famoso Charly Ruiz Jateri, para el sonido de llamba Este misterioso vega con sabor mal a vivo Canelo, producer, por el hecho de este Marín Para las homogé Vamos al básico Ven eh Nos la pinta Ramíral era la Todo bloque y controlamos como siempre padre y sepa en estos tiempos. Aquí estamos repartiendo esos cómics. Este es Sapo, Marro, Cholo, Zapito, Cruzito y el amigo Chambomín. ¡Asa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué hermosa rola! Acabamos de bailar con todo el ritmo y todo el sabor de todos ustedes, público. ¡Tan hermosa que está con nosotros en esta vela!